¡Suscríbete al canal! 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 Nada, ahora dejar que la naturaleza vaya marcando su ritmo, no voy a hacer ningún tipo de ejercicio, ni voy a asumirlo con prisas, ya he ido volviendo a su ser, no he hecho nada con ninguno de mis embarazos y la verdad que he tenido muy buenas recuperaciones. Más o menos en un par de días vendrá a casa la matrona que iba a asistirnos en nuestro domicilio para el parto en casa, además tiene que recoger su maletín, que claro, nos lo había dejado en casa para tenerlo preparado para el momento del parto. Me va a hacer un chequeo para ver que todo va estando en su sitio, me va a hacer de asesora de lactancia y me va a venir súper bien, ya sabéis que es la primera vez que me animo, va a ver qué tal es la toma, cómo se coge y cualquier recomendación que tenga que hacerme seguramente sea muy bien recibida. Creo que me voy a ir despidiendo ya de este vlog, tengo muchísimas ganas de ver al resto de mis niños, estoy como con el alma dividida entre las dos pequeñitas que acaban de llegar y pues la inquietud de ver cómo asumen la llegada de las mellitas, Aymar, Irati, Laya y Yulen, ver cómo cambian nuestras vidas, de cómo se va resolviendo todo, con mucho amor sobre todo, muy felices, un besazo. ¡Pues mirad, vení, vení!